Soy de los que no se fijan en la bolsa, porque a mí no me parieron los billetes. Si te doy la mano es porque quiero darla, si el saludo te lo niego ya es por algo. Yo crecí con enseñanza de los viejos, no es mi estilo el andar aparentando. Para mí lo que más cuenta es la palabra, y no hablo nomás por andar hablando. No tolero a la gente en mi totera, y es poquita la gente que me rodea. Cuando traigo antojo de tomarme un bote, si es que traigo pa' gastar pues me lo tomo. Me la llevo tranquilito y en la orilla, pero sepan que me doy cuenta de todo.